El mal del corazón llegó al ser sin Dios, el hombre lleva adentro vanidad. Aun siendo pecador, hay un amigo amado que nos amó. Vivió en perfección y a ciegos vista a Dios, e hizo lo que se profetizó. Al fin su cruz llevó, y todo por salvar y perdonarnos. Y perdonarnos la historia sin iguales la de Jesucristo, porque vino al mundo al hombre a rescatar. Enviado por su Padre Dios, a dar su vida en aquella cruz. Por gracia eternal, su Hijo eligió la puerta justo cruel. La voluntad del Padre obedeció. La muerte no le atuó, su grado de triunfo, y él ya vive. La historia sin iguales la de Jesucristo, porque vino al mundo al hombre a rescatar. Enviado por su Padre Dios, a dar su vida en aquella cruz. La historia sin iguales la de Jesucristo. La historia sin iguales la de Jesucristo. Gracias por ver el video.